El taller de cómo mejorar mi rendimiento académico ante los exámenes es uno de los talleres de este ciclo de cómo mejorar mi rendimiento académico que organizó la asesoría pedagógica y que ya se repite, es el segundo año que lo repetimos. Siempre hay uno en cada cuatrimestre. Y bueno, es un taller que trata de acompañar a los estudiantes en un problema que desde la asesoría detectamos como bastante seguido o que reclaman bastante los estudiantes de ser abordados, que es la ansiedad ante los exámenes. Y sabemos que no es algo que solo le pasa a los estudiantes de la facultad, inclusive desde la Secretaría Académica Central se ha trabajado hace un tiempo con los docentes y estudiantes sobre esta temática, pero bueno, que cada vez parece ser más recurrente, este miedo y ansiedad y dificultades para rendir a exámenes, ya sean orales y escritos. Entonces, bueno, es lo que tratamos de aportar para acompañarlos a ellos ante estas dificultades. Es un taller que, si bien lo organiza la asesoría pedagógica, está coordinado por dos licenciados en psicología, Jimena Charbetto y Nicolás Gallo, que son del área de Secretaría Académica Central, del área de orientación vocacional, que ellos están formados en estudiantes de los exámenes. Y también lo coordina una profesora de nuestra facultad, que es Laura Macor, que, bueno, ella trabaja más la parte de herramientas con los estudiantes, de herramientas, de cómo poner en juego estas herramientas a la hora de enfrentar un examen. Y, bueno, entonces se complementan desde estos tres profesionales el poder trabajarlo y reflexionar sobre esta problemática con los chicos.